El oso, los osos en una misma jugada, Jokar Gutiérrez y Giancarlo Maldonado. Vean el rebanón de Jokar, abanicó la brisa allá en Cancún, y la pelota le queda a modo al venezolano Giancarlo Maldonado. Ahí tiene la oportunidad de hacer el gol y también sale con su oso Maldonado y manda el remate por un lado, oso de dos jugadores en una misma jugada. El oso internacional es de Ezequiel Ladesi.